Y efectivamente se confirma lo que decíamos, el Granada ha ganado, así que el Granada, el modesto Granada, en 10 partidos, líder de primera. Luego en el P2 lo ampliamos. Estarán contentos. Gracias Marcos. Martín, ¿títulos del tiempo? Bueno, pues en general seguimos con mucha estabilidad en gran parte de España, algunas excepciones que ahora contaremos y también siguen las temperaturas elevadas para la época. Gracias Martín. Cualquier noticia de la tarde, ya saben, se lo contaremos aquí en Televisión Española. Nosotros volvemos con la segunda edición del Telediario a las 9. Pasen buena tarde. 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 Gracias.